¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? San Juan al aparato, con las gafas de soldador y con el gorro, ¿eh? Ahí estamos listos. Hola tíos, ¿qué tal esto de levantarte a las 6 de la mañana? Bueno, para verte nadar la verdad es que bien. Con estilo. Te vas a poner tieso ahora, ¿eh? Bueno, hoy tocan unas clases para mejorar la técnica, que para los que no lo sepáis, mi técnica ya es muy... No depuradísima, no, apuradísima. Soy como un David Meca, pero todavía más. Entonces hoy hemos venido a las piscinas Picurnell, que hacen clases a las 7 de la mañana con la gente de Neda del Mont, porque el día 10 de julio, ya lo sabéis, tenemos travesa de entre 5,8 la más larga y 3,6 la menos larga. Así que... 200 calentamiento y vamos a hacer 8 de 50 aletas. Mirad, ahora reparto las aletas. Hay que hacer 25 punto muerto con un brazo, 25 patada, sin la tabla. Atención. A la mitad, donde están las bolas azules más seguidas, esos son los 25. Entonces, hasta allí tenemos que ir. Un brazo estirado, solo movemos un brazo. Bien grande, estirado aquí delante y atrás. Que notéis que remáis bien bien hasta atrás. No vale aquí. El otro brazo va estirado, entonces la teoría es que deberíais llegar hasta aquí. Cuando llego allí, brazos delante y patada. Respiramos aquí o si necesitáis para respirar, prestáis una abrazada. ¿Sí? Allí paramos. 10 segundos que yo os doy el descanso. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer una parte de técnica bastante fuerte de brazos para que aprendan a hacer bien la abrazada, la remada, que les cunda más. Y poder aplicarlo luego cuando vamos a nadar al mar, que siempre es diferente a como se nada en piscina. En piscina siempre el agua está tranquila. En el mar pues tienen que hacer una abrazada más larga, estirando más, cogiendo más agua debajo para hacer buenos impulsos y economizar energía y que sea efectivo. Entonces es un entrenamiento que vamos despacio, lo estamos haciendo con un poco de descanso para que sea como si nadáramos continuo los 3.500 que hay hoy programados. El brazo no va completamente estirado debajo del agua. Tiene que ir un poco flexionado y el codo alto para hacer un buen agarre. Porque si no, largáis el brazo muy abajo y no hace palanca para impulsaros. El brazo debajo de lado es aquí la posición. El codo un poco alto, como si agarrarais así abre. ¿De acuerdo? Y no por debajo de la pancha, a la cadera. A tocaros el bañador con el dedo pulgar. Cuando sacamos el brazo, que los brazos vayan altos por arriba. ¿Por qué? Porque si no tendéis a hacer lateral, como si se cegara. O corta la brazada, los codos altos. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio es no entra el brazo en el agua muy estirado si es saco, toco la cadera y al agua. Saco el brazo, toco la cadera y al agua. ¿Sí? Es una pequeña tortura. No, 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 no. Y luego tienen un día súper estupendo. Por la energía que se llevan. No, no, en España vuelto a ganar el otro día. Por hacer cosas que sí. Marían, cuéntame, ¿cómo viste a Valentí el otro día y cómo lo ves ahora? Pues mira, el otro día en el mar le vi bien, porque aguanta, él va haciendo, pero llevaba los brazos como muy cortos. Yo les digo que van como un cocodrilo y sin embargo ya va estirando más el brazo delante. Entonces le va cundiendo un poquito más. Ha cambiado en poco tiempo, ha cambiado su forma de nadar. Esperemos que la próxima vez en el mar pues ya vaya él ahí bien estirado y deslizando, que es lo que importa. Vamos a hacer trabajo de brazos con manoplas y pulvó y el pulvó y en las piernas para no mover los pies y las manoplas. Entonces la manopla te obliga a entrar bien la mano, porque si haces así plas o con el codo o eso, no avanzas, te descoordinas. Toma. ¿Te van bien? Vale, acordaros, ahora una de 500 con manoplas. Valentín, te vamos a dar una gran noticia. Hemos acabado el entreno. ¿Por qué me dicen? Sí. ¿Porque me habéis visto sobrado? No, porque están todos flackeándonos con horarios y cosas. Y porque me han puesto todos los ojos del gato de Osren. Y yo venga va. Pero cuando te ponen estos ojos que dicen que quieren mil metros más. Claro, yo les digo a veces. Y ellos dicen no. Y yo digo no, os la voy a pasar. Venga Valentín, mil metros más. Venga va, vamos. Bueno, Ariel Valentín, que no le has conocido. Bueno, por internet sí. Ah, vale. Sí, sí. Ah, vale, vale. Vale, bueno chicos. Vale. Hola a ti. Fuerda durante la guerra. Sí, Lucas Pugui. Venga pues estirad. Estirad. Y estupamos. No. Vale. Miramos al suelo o a la cadena. O a ningún pelotprinter de la grana. Agua o algún isotónico. Sí, claro. Durante el entreno, cuando hacemos entrenos así más son fallos. Importante. Importante. Aunque estamos en el agua, sudamos. Y hay que hidratarse por dentro, pues fuera. Pues sigo con los traguillos que he pegado dentro. Ya, ya, ya. La piscina está a medias por mi culpa, creo. Pero bueno, te diré que has mejorado el estilo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¡Hostia! Lo importante es el estilo, es hacerlo con estilo. No, del otro día en el mar que ibas muy cerrado, hoy ya vas más largo. Hay esperanza para mí. Sí, sí, hombre, sí. Tengo solución. Sí, sí, yo confío mucho. Claro. Ha estado con Castille la mejor entrenadora de toda Cataluña. Ah, bien, bien, bien. Y el mundo mundial y la galaxia. Muy bien. Y casi el mejor, ¿cómo se llama esto? Alumno. Alumno. De toda Cataluña y casi del mundo mundial. Claro. Pues vamos. Sí, Omar. De al infinito y más allá. Y más allá. Venga, sí. Vamos allá. Vamos allá. ¿Te ayudo con algo? Normalmente cuando vamos de un sitio a otro metemos transiciones y tal. Hoy ni transiciones ni nada porque vamos tan de culo. ¡Uy, tal! ¡Jordi! ¿Transición? Tú sí quieres una transición. No, normalmente en los triatlones hay transición, pero en los vídeos, cuando de repente empezamos por la mañana en la oficina, luego voy a nada, luego tal, meto transiciones pues con musiquilla. Pero es que voy tan de culo hoy. Vamos tan a full preparando todo lo de Ecuador que, mira, ni transiciones ni nada. Arte de magia, estamos con Jordi Vaz. Arte de magia y estamos con Fernanda Maciel. Y ya tenemos el entreno listo, ¿eh? Mira, mira, tiene más estilo que yo. Eso sí que es verdad. Arte de magia y estamos con Iván Zugasti. Arte de magia y estamos con DJ Perra. ¡Pelaio! ¿Qué pasó? Es que, claro, como hay contraluz, estamos enfocados. Hay mucha gente que me pregunta, ¿cuáles son las claves, aparte de esa faja de mierda que no sirve para nada, para adelgazar? Me he puesto en las manos de este señor y he seguido los consejos que me dan en Entreno del Día. Youtube.com barra Entreno del Día. Hay una lista de reproducción de cómo comer bien, sano y deportivamente beneficiosa. Fuerte. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Eh, mirad, mirárselo. Tú, bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.